¿Se ve verdad? Sí, ya se ve. Vamos a culminar con la parte de mononúcleos desinfecciosa, pasando por el tema de manifestaciones clínicas. Como ya lo habían expuesto anteriormente, la mononúcleos desinfecciosa es una enfermedad aguda que se caracteriza por la triada clásica, que es fiebre, faringomitalitis y adenopatías. Además, el periodo de incubación de esta enfermedad, sobre todo en adolescentes, es de 30 a 50 días en los niños, sin embargo, suele ser un periodo un poco más corto. Y en la mayoría de lactantes y niños, la primoinfección suele ser asintomática. Sin embargo, los pacientes pueden referir malestar general, cansancio, fiebre aguda o prolongada más de una semana, cefalea, dolor faringio, náuseas, dolor abdominal y nialgia, extendiéndose hasta una o dos semanas, conocido como el periodo prodrómico. Y también algo que es importante resaltar es que la esplenomegalia puede ser una manifestación bastante súbita y bastante rápida que puede llegar a causar molestias e hipersensibilidad a nivel del hipocondrio izquierdo, lo que puede ser el motivo principal por el que se vaya a la consulta médica. En cuanto a la exploración física, como les dije, principalmente se encuentra lo que es, no en todos los casos, pero se evidencia la triada clásica, que ya les había dicho, pero además de esta hay otras manifestaciones. La fiebre, por lo general, es la primera manifestación de la enfermedad. Esta es elevada desde 39 grados centígrados a más, con una duración de 10 a 14 días y de carácter remitente o intermitente. Además, encontramos lo que son las adenopatías generalizadas en el 90% de los casos de infección por Epstein-Barr, en las cuales es más frecuente, estas adenopatías son más frecuentes en las cadenas cervicales anteriores y posteriores, así como también en los ganglios submandibulares y menos frecuentes en los ganglios axilares e inguinales. También hay que precisar que la linfadenopatía epitroclear va a sugerirnos en especial que se trata de una mononucleosis infecciosa. También encontramos lo que es la esplenomegalia, hasta en un 50% de los casos de infección. Esta se presenta hasta 2 o 3 centímetros por debajo del borde costal, en el 15 hasta el 65% de los casos. Y sin embargo, el agrandamiento masivo del vaso va a ser bastante inhabitual. También, en cuanto a la hepatomegalia, se presenta hasta en el 10% de los casos y es bastante frecuente encontrar las enzimas hepáticas elevadas, pero es bastante infrecuente que haya hepatitis sintomática o la presencia de ictericia. También vamos a encontrar la presencia de molestias a nivel faringio, que a menudo se van a acompañar de faringitis moderada o intensa, con una hipertrofia notable de las amígdalas y a veces hasta con presencia de exudado, como podemos ver en la imagen. También se suele observar petequias en la unión de las porciones dura y blanda del paladar y esto nos puede dar indicios de que es bastante similar a una infección por streptococos y se tiene que hacer el descarte con la faringitis streptococica. Entre otros signos clínicos también podemos encontrar exantemas y edema palpebral. En cuanto al exantema, sobre todo en pacientes con mononúcleo disinfecciosa que estén tratados o se les haya indicado el uso de ampicilina o amoxicilina, pueden experimentar lo que es el exantema por ampicilina, que es un exantema vasculítico morbiliforme, que tiene probablemente el origen a nivel inmunológico y este se llega a resolver sin tratamiento específico. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la sospecha de esta patología lo podemos establecer por la presencia de los síntomas clínicos ya descritos y la presencia además de linfocitosis atípica en la sangre periférica. Y el diagnóstico se va a confirmar mediante las pruebas serológicas, ya sea de anticuerpos heterófilos o mediante los anticuerpos específicos que lo vamos a ver más adelante. En cuanto al diagnóstico diferencial, como ya hemos visto, el virus Epstein-Barr es la causa más frecuente de la mononucleosis infecciosa, pero sin embargo hay enfermedades similares a la mononucleosis que se pueden deber a una prenoinfección por los agentes infecciosos como el citomegalovirus o el toxoplasma gondii o el adenovirus o el VIH. Asimismo, como les había dicho, la faringitis estreptocócica puede originar dolor faringio y adenopatías cervicales que van a ser indistinguibles a las que se originan en la mononucleosis infecciosa, pero en esta faringitis no se asocia generalmente con hepatosplenomegalia. Sin embargo, alrededor del 5% de los casos de mononucleosis infecciosa que están relacionados con el Epstein-Barr, los cultivos que se realizan en las muestras faringias van a ser positivos para estreptococos del grupo A. Es por eso que este hallazgo va a representar el estado de portador faringio de estreptococos. Pero si tenemos ante esta situación la falta de la mejoría de un paciente con faringitis estreptococica después de 48 a 72 horas, tenemos que tener la sospecha de que se trate de una mononucleosis infecciosa. También tenemos que considerar las neoplasias a nivel hematológico, sobre todo en pacientes pseudomononucleosicos, como mi compañera lo explicó ayer, particularmente cuando estos van a presentar adenopatías al examen físico y la presencia de hepatosplenomegalia y que éste esté acompañado con resultados de laboratorio que no sean consistentes con una etiología infecciosa. En cuanto al diagnóstico laboratorial, primero en cuanto a la bioquímica sanguínea, en la mayoría de los pacientes hasta en el 90% se presenta la leucocitosis de 10.000 a 20.000 células por milímetro cúbico y por lo menos dos terceras partes de estas células son linfocitos. Encontramos los linfocitos que son atípicos, que suelen presentarse en el 20 al 40% del número total de los linfocitos. Y estas células atípicas son los linfocitos temaduros que han experimentado una activación antigénica. Y si los comparamos por microscopio, con los linfocitos normales, los linfocitos atípicos son mucho más grandes y con núcleos también de mayor tamaño que están colocados de forma excéntrica, con indentaciones y plegados con una relación núcleocitoplásmica más baja. También encontramos la trombocitopenia, pero esta es leve, que llega hasta 50.000 a 200.000 plaquetas por milímetro cúbico y en cuanto a las transaminasas hepáticas, estas suelen estar elevadas, pero con una elevación leve y como les dije, suele ser asintomática y sin presencia de ictericia. En cuanto a la detección de anticuerpos heterófilos, los anticuerpos heterófilos son anticuerpos de inmunoglobulina M de reacción cruzada que van a aglutinar los eritrocitos, pero no son específicos del Epstein-Barr. En las pruebas de detección de los anticuerpos heterófilos, como la Monospot, llegan a ser positivas hasta en el 90% de los casos de mononucleosis infecciosa y durante la segunda semana de enfermedad, pero solo se detectan en menor cantidad, hasta en un 40-50% de los casos, en los niños que son sobre todo menores de 4 años. Esta prueba tiene un alto valor predictivo negativo y poca especificidad, pero si tenemos esta prueba positiva como una clínica sugestiva, se considera como una prueba confirmatoria de diagnóstico. En cuanto a la detección de anticuerpos específicos contra el virus Epstein-Barr, si nosotros hemos realizado la prueba de anticuerpos heterófilos y esta es negativa, pero se sospecha una infección por Epstein-Barr, se indica la prueba de anticuerpos específicos y la medición de esta incluye el antígeno de la capside viral, que es el BCA, los antígenos nucleares determinados por el virus Epstein-Barr, que es el EFNA, y el antígeno precoz, perdón, que es el EA. En fase aguda se caracteriza por la respuesta rápida de los anticuerpos IgM y IgG frente al antígeno de capside viral, el BCA. Esto en todos los casos y además en fase aguda hay una respuesta de IgG frente al antígeno precoz en la mayoría de los pacientes. En cuanto al BCA en relación al IgM, este se va a mantener durante al menos cuatro semanas y a veces hasta tres meses. Y la respuesta del IgG frente al BCA suele alcanzar su máxima expresión en la fase aguda, con una ligera disminución a lo largo de las semanas o meses siguientes y después va a persistir por toda la vida. En cuanto al IgG antígeno precoz, este se hace, se titula durante todo el periodo de la enfermedad. Y el antiefna, los antígenos nucleares determinados por el virus Epstein-Barr frente al IgG, esos aparecen tras cuatro meses y también van a permanecer por toda la vida. En cuanto a la detección del ADN viral, este no es muy usado, no se considera mucho en cuanto al diagnóstico, pero se usa sobre todo en pacientes post-trasplantados como una vigilancia para la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Entonces, podemos decir que la presencia de los anticuerpos IgM contra el antígeno de capside viral nos van a proporcionar la prueba serológica más útil y además la más específica para el diagnóstico, sobre todo en fase aguda por el virus Epstein-Barr. Y esta prueba suele bastar para confirmar definitivamente el diagnóstico. Ahora vamos a ver las complicaciones. Realmente son pocos los pacientes que van a presentar complicaciones después de la infección por este virus. Sin embargo, las más importantes, o bueno, las más importantes serían a nivel esplénico, principalmente la rústula esplénica, ya sea espontánea o traumática, puede suceder en el 0,1% de los casos. Y rara vez es, este, es muy rara, pero a su vez es también grave. Ocurre generalmente en la segunda y tercera semana y se manifiesta con dolor intenso en el hipocondrio izquierdo, irritación peritoneal y shock hipogolémico. A nivel neurológico, la cefaria es lo más común, se presenta en el 50% de los pacientes, mientras que la meningitis o encefalitis sintomática van a ser infrecuentes y mucho menos frecuente, las crisis epilépticas o la ataxia, que a su vez van a ser más graves, solo se van a producir en 1 a 5% de los casos. A nivel respiratorio, lo más común es las manifestaciones debido a la hipotrofia de las atmínalas, junto con el lema de la mucosa faringea, que también va a ser relativamente poco frecuente, van a ser solo en el menos del 5% de los casos. Y la neumonía, la pepeuritis, adenopatías o neumonitis van a ser mucho menos frecuentes. Olvidaba mencionar este que también cuando los pacientes tienen una percepción alterada de los tamaños, formas y relaciones espaciales, se le va a denominar el síndrome de Alicia en el país de las maravillas y que también puede ser un síntoma de presentación. Otras complicaciones poco frecuentes van a ser las hematológicas, como la anemia hemolítica leve, la trombocitopenia y neutropenia. Las hepáticas, como la hepatitis o necrosis hepática. Las cardíacas, como miocarditis o pericarditis. Y dermatológicas, como el rash por ampicilina o vasculitis. Y por otro lado, también las pancreatitis, parotiditis, orquitis. Todas estas complicaciones van a ser mucho menos frecuentes. Y también las inmunodeficiencias que pueden alterar la respuesta inmune de estos niños. Pueden, a final de cuentas, causar también complicaciones. Principalmente las inmunodeficiencias que afectan la función de las células natural killer y de los linfocitos T. Dos ejemplos de estas inmunodeficiencias son el síndrome linfoproliferativo ligado a cromosoma X y la inmunodeficiencia ligada al cromosoma X con déficit de magnesio, infección por el virus de Epstein-Barr y neoplasia. O por sus siglas en inglés, XMEM. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de oncogénesis, principalmente porque el virus de Epstein-Barr es el primer virus humano asociado a malignidad. Representa el 2% de los cánceres en todo el mundo. Lo que sucede es que las células infectadas van a mantener una latencia que puede conducir a la oncogénesis. El virus de Epstein-Barr se asocia con neoplasias más que todo linfáticas como el informe de Burkitt, el informe de Hodgkin, la leucemia agresiva de células natural killer, el trastorno de infoproliferativo de las células T y las neoplasias de células epiteliales como el carcinoma nasofaringio o el gástrico. El informe de Burkitt es el cáncer infantil más frecuente en África Oriental y Nueva Guinea. Es endémico en estas regiones y a la par que también son zonas endémicas para el paludismo por plasmodium faciparum y tienen una alta tasa de infección por el virus de Epstein-Barr desde edades tempranas. Se cree que la exposición constante al paludismo actúa como un mitógeno para los linfocitos B y esto hace que empiece o se incremente de la división y proliferación policlonal de estas células a su vez que también impide control por parte de los linfocitos B y aumenta el riesgo de desarrollar el informe de Burkitt. Prácticamente el 100% de los casos del informe de Burkitt endémico van a contener el fenómeno del virus de Epstein-Barr en comparación con solo el 20% de los casos que no son endémicos. La incidencia del informe de Hodgkin alcanza el máximo durante la niñez en los países en vías de desarrollo y durante la primera parte de los adultos en los países desarrollados. La infección por el virus va a aumentar entre dos y cuatro veces el riesgo del informe de Hodgkin y el riesgo de desarrollarlo va a alcanzar su máximo aproximadamente dos años después de que se haya producido la infección. Bueno, también hay algunos síndromes de inmunodeficiencia, ya sean congénitas o adquiridas que van a ser asociados también. Dentro de las congénitas se incluyen síndrome de linfoproliferativo asociado al cromosoma X, al síndrome de Wiscott-Adrich y al síndrome de Shedek-Higashi y dentro de las adquiridas suceden principalmente como resultado de la quimioterapia antignoplásica, inmunosupresión después de un transporte de órgano o médula ósea o si no por una infección por VIH. Siguiente, por favor. No hay un tratamiento específico para la infección por el virus de Epstein-Barr. Es por ello que el manejo es prácticamente sintomático. Se recomienda reposo, una ingesta adecuada líquidos y nutrientes y medidas sintomáticas para tratar la fiebre, las molestias de la garganta y el malestar general. El reposo en cama solo va a ser necesario si es que el paciente presenta un cansancio extremo y ni bien se muestre mejoría sintomática, se le recomienda al paciente que empiece a reanudar sus actividades diarias. Ahora, por otro lado, puesto que un traumatismo abdominal cerrado puede predisponer a la ruptura del vaso, se les aconseja la participación en deportes de contacto y actividades deportivas extenuantes durante las dos o tres semanas de la enfermedad o mientras esté persistente la esplenomegalia. Y también se puede utilizar fórmulas de uso tópico que son compuestos de antisépticos, antiflamatorios y analgésicos, básicamente no como medida sintomática. Y los antibióticos que solo vamos a utilizarlos si es que estamos frente a una sobreinfección bacteriana. Siguiente, por favor. Bueno, no se recomienda ningún tratamiento antiviral, aunque los análogos de los nucleócidos como el aciclovir inhiben la replicación viral in vitro y disminuyen la duración de la eliminación viral a nivel orofaringeal, no se ha demostrado que no proponen un beneficio clínico consistente. Del mismo modo, los ciclos cortos del corticodes pueden ayudar en algunas complicaciones seleccionadas, como la obstrucción de las vías aéreas, pero tampoco hay datos suficientes que pueden apoyar su uso para controlar los síntomas típicos. Y la inmunoterapia, que implica la infusión de linfocitos T citotóxicos específicos del virus de Epstein-Barr, ha demostrado ser prometedora. Sin embargo, todavía hace falta hacer algunos estudios. Siguiente, por favor. En cuanto a pronóstico, ya sabemos que la mononucleosis infecciosa es una enfermedad benigna y autorresolotiva. Los síntomas principales suelen durar entre dos y cuatro semanas, seguidos de una recuperación gradual y completa. A los dos meses, la linfanendopatía cervical y la fatiga pueden resolverse de manera mucho más lenta. El cansarse prolongado y debilitante y la sensación de malestar general puede ser muy variable durante varias semanas, hasta seis semanas, o mejor dicho, hasta seis meses. Y son síntomas bastante comunes. Y puede haber una persistencia ocasional del cansancio durante varios años después. En cuanto a la prevención, vamos a tener como medidas preventivas evitar el contacto con la saliva del paciente que esté infectado, evitar especialmente el contacto con pacientes con inmunodeficiencias, trasplantados, entre otros, y de igual manera con las mujeres estantes. No deben donar los pacientes, no deben donar sangre durante la infección reciente, y tampoco acudir al colegio durante la fase aguda de la enfermedad, es decir, una o dos semanas aproximadamente. Y actualmente no hay ninguna vacuna contra el virus de Stenbar aprobada para su uso clínico. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Preguntas. Vamos a terminamos mononucleosis infecciosa. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¡Oh, Dios! ¿Qué hora es? Ya, yo creo que podemos hacer hoy día dermatitis atópica y pañal y urticaria, plurigotiñas. A ver, ojalá que podamos avanzar. A ver, el grupo número... ¿Qué número es el grupo? El grupo 5 va a hablar sobre dermatitis atópica y dermatitis de pañal. ¿Ok? 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 Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, continuando con la serie de exposiciones, vamos a tocar el tema de dermatitis tópica y dermatitis del pañal como segundo tema. Siguiente, por favor. Iniciando con el tema de dermatitis atópica, pues, esta va a ser un... Se define como un proceso inflamatorio de la piel. Que es lo característico en esta es que tiene a la sintomatología o a la clínica un intenso prurito y piel seca. Y que su evolución principalmente es crónica y que va a cursar en forma de brotes. A nivel de la epidemiología, esta es una enfermedad, como lo mencioné, que tiene un curso crónico. Y es la enfermedad crónica de la piel más frecuente en la infancia. Se menciona que el 50% de los casos se diagnostica durante el primer año de vía y el 85% a los siguientes cinco años. Siguiente, por favor. Dentro de su etiopatogenia, se define que la dermatitis atópica tiene tres factores que intervienen en esta. El primer factor a discutir es la predisposición genética. Se menciona que existen mutaciones en determinados genes que van a alterar la barrera cutánea. Y, por ende, van a producir una inflamación persistente, ¿no? He aquí la definición o la... Claro, la definición de su cronicidad. Ahora, el factor genético mejor conocido es la mutación del gen de la filagrina. Que es también un dato importante dentro de la predisposición genética de esta atopía. Y también se menciona que esta predisposición genética se pone de manifiesto por la presencia, sobre todo, de antecedentes familiares de enfermedades alérgicas, ¿no? Y también de enfermedades alérgicas en los niños con dermatitis atópica y la coexistencia en el propio niño de otra enfermedad alérgica. Como la asma, la rinitis y otras atopías, ¿no? Ahora, dentro de la historia familiar de enfermedad, si se afecta un progenitor, o sea, si un progenitor está afectado, la prevalencia de la enfermedad se estima que es de un 60%. Y si ambos de los progenitores están afectados, la prevalencia va a alcanzar hasta un 80%, ¿no? Ahora, esto también se relaciona, según algunas bibliografías, con la marcha atópica. ¿Por qué? Porque se encontró un grupo de pacientes que al inicio de la dermatitis atópica tenían, incluso antes de esta, otras enfermedades atópicas a lo largo de su vida, ¿no? Y progresaban, ¿no? Con también alergias a alimentos, a asma, a rinitis. Entonces, generaban este patrón que ya hemos visto, ¿no? Que se menciona como la marcha atópica. Ahora, como segundo punto, está la disfunción de la barrera cutánea. Aquí, básicamente, la piel, especialmente de características secas y permeables, va a generar o va a facilitar, ¿no? La penetración de múltiples alérgenos, irritantes y patógenos del medio ambiente, generando, ¿no? El prurito y la consiguiente clínica. Y esta disfunción de la barrera cutánea es fundamental para el inicio y la progresión de la dermatitis atópica. Y como tercer punto, tenemos la inflamación persistente de la dermis. Y esto se explica, ya que se ha evidenciado la activación de los linfocitos T, que va a ser bifásico. Va a haber un infiltrado inflamatorio, inicialmente de predomino de TH2 y de forma tardía de predomino de TH1. Entonces, de acuerdo a la bibliografía, se mencionan esos tres componentes como los desencadenantes o la etiopatogenia, ¿no? De la dermatitis atópica. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del diagnóstico, se nos menciona que va a ser la unión de una clínica específica, de una historia clínica basada principalmente en antecedentes médicos, tanto del niño como de los padres, y de la exclusión de múltiples condiciones eczematosas, ¿no? Se mencionaba también que este es un diagnóstico de exclusión. Se tiene que hacer, perdón, como diagnóstico también de exclusión las distintas condiciones eczematosas. Entonces, si nosotros presentamos un niño que tiene una dermatitis con intenso prurito, con carácter persistente o recurrente, con lesiones eczematosas, que tienen una morfología y una distribución típica, que es básicamente un eczema mal delimitado, y de acuerdo al tiempo se va a tener algunas características o algunas características, ¿no? Entonces, aquí sospechamos, ¿no? Hacemos nuestra impresión diagnóstica y excluimos las diferentes condiciones eczematosas. Ahora, tenemos el eczema mal delimitado, que es el principal signo de la dermatitis atópica, y esto se va a clasificar según el tiempo de evolución. Cuando el tiempo de evolución es agudo, pues básicamente hay un eritema, una vesiculación, un exudado y una escoriación. Cuando la enfermedad es subaguda, pues va a existir o puede existir una pápula eritematosa, una descamación o una escoriación, ¿no? Como vemos, va aumentando. Si es que la evolución ya es crónica, pues ya está la presencia de lichenificación, engrosamiento de la piel, pápulas fibróticas y aumento de pliegues. Siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces, continuando con la clínica, también tenemos las fases clínicas, ¿no? La localización de las lesiones va a variar con la edad del paciente. Y aquí también se va a evidenciar la clasificación que tocamos en la anterior diapositiva. Entonces, en el lactante, entre 0 a 2 años, las lesiones van a ser principalmente un eczema exudativo. Y la localización va a ser en mejillas, cuero cabelludo, zonas de extensión de las extremidades, como vemos en la imagen, ¿no? Aquí están las mejillas. Ahora, cuando el niño ya está, ya tiene entre 2 a 12 años, es infantil, pues las lesiones se van a caracterizar por ser un eczema subagudo. Y dentro del eczema subagudo dijimos que va a existir pápulas eritematosas o puede existir pápulas eritematosas, puede haber descamación y escoriación, ¿no? Y la localización principalmente de estas lesiones va a ser en la flexura cubital y hipoplitia, en la zona periorbitaria y peribucal y en el dorso de las manos, ¿no? Y en adolescentes ya va a haber un eczema crónico en el que vamos a encontrar, como vimos, la lichenificación, engrosamiento de la piel, puede haber pápulas fibróticas y puede haber aumento de pliegues, ¿no? Como también estamos viendo. Y la localización, pues va a ser también en las flexuras, en el cuello, en el dorso de manos y pies. Siguiente, por favor. Dentro de los criterios diagnósticos, se plantearon 2 criterios diagnósticos, pero el más recomendado y el más importante es el criterio de Hanifin y Rasca para el diagnóstico de dermatitis atópica. Y este nos menciona entre criterios mayores y menores para hacer nuestro diagnóstico. Dentro de los criterios mayores, se debe de cumplir 3 de estos 4. El primer criterio es el prurito. El segundo criterio es la morfología y distribución típica, que básicamente hay, si es que existe lichenificación, va a ser en las flexiones. Sí, va a haber por flexión en adultos. Si va a haber compromiso facial y extensor en la infancia, es la diferencia, ¿no? Sobre todo de la distribución. Ahora, como tercer punto, tenemos la dermatitis crónica o crónicamente residivante y antecedentes personales o familiares de enfermedades atópicas. Entonces, si se cumple 3 de estos 4, ya estamos hablando, ¿no? De un diagnóstico. Ahora, dentro de los criterios menores, se deben de cumplir 3 de 23 criterios menores, ¿no? Dentro de los cuales tenemos la cirosis, la ictiosis, inmunoglobulina esérica elevada, tendencia a infecciones cutáneas, tendencia a dermatitis inespecífica de manos y pies, excemen en el pezón, queilitis, conjuntivitis recurrente, también la presencia de pliegues infraorbitarios de Denny Morgan, queratocono, cataratas subcapsulares anteriores, oscurecimiento orbital, pálidez facial, pitiriasis alba y prurito al sudar. Siguiente, por favor. También se menciona la intolerancia a la lana y disolventes lípidos, acentuación perifolicular, hipersensibilidad alimentaria, entre otros, ¿no? Estos son los 23 criterios a cumplir y se debe de cumplir 3 de todos estos. Siguiente, por favor. Ahora, según los criterios modificados para el diagnóstico de la dermatitis atópica, se ha visto unos criterios mucho más resumidos que los que presentamos en la anterior diapositiva, en el que se debe de tener lesiones cutáneas pruriginosas en los últimos 12 meses. Y además de esto, se debe presentar 3 de los siguientes hallazgos. Puede tener una historia de afectación de los pliegues cutáneos, antecubital, huecos popliteos, cara lateral del tobillo, cuello o zona periorbitaria. O puede tener historia personal de asmo, rinitis alérgica, ¿no? Los antecedentes familiares sobre todo. Historia de cirrosis cutánea generalizada en el último año, inicio antes de los 2 años de vida. Y dermatitis flexural visible, incluyendo la dermatitis de mejillas, frente, cara externa de miembros en menores de 4 años, ¿no? Entonces, este es uno de los criterios que también se utilizan bastante porque son más resumidos, ¿no? Que los criterios anteriores. Pero básicamente con estos criterios y nuestra impresión diagnóstica al inicio, con todas las características que dijimos, sobre todo de ser un cuadro crónico, nos va a hacer primero sospechar y después poder diagnosticar junto con estos criterios. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que es la valoración de la gravedad en la dermatitis atópica. Esto se va a evaluar mediante lo que es el índice SCORAT, que es el Scoring Atopic Dermatitis. Básicamente se va a valorar a los pacientes que van a cumplir los criterios diagnósticos que ya hemos visto anteriormente. Esta es una herramienta para lo que es el seguimiento y la evaluación de la dermatitis atópica y se va a asignar una puntuación al nivel de gravedad que presenta en la enfermedad en un determinado momento y, bueno, lógicamente en un determinado paciente. Esta valoración o este índice se va a partir en tres parámetros que se van a evaluar y luego se van a juntar en lo que es el índice SCORAT. El primero es el A, que básicamente se va a evaluar lo que es la extensión del área afectada por la dermatitis que se va a expresar en un porcentaje de superficie corporal afectada por la inflamación. Tener en cuenta que aquí no se tiene que evaluar lo que es la sequedad sin otra lesión, esto no se va a contabilizar. A la derecha tenemos un esquema donde se va a representar lo que es básicamente la superficie corporal del niño que vamos a evaluar y se va a hacer una distinción por grupo etario, ya sea de menores de dos años y de mayores de dos años. Se aplica lo que es la regla del 9% en la superficie corporal afectada y vamos a ver que en menores de dos años, pues se le va a otorgar a cada miembro superior un puntaje de 4.5, en sumatoria se hace un 9%, a los miembros inferiores 9%. Lo que vemos en rojo es lo que se le va a otorgar, lo que es el tronco, el 18%, también espalda, y así se va a ver una distinción en lo que es con los mayores de dos años, que se le va a otorgar a cada miembro inferior un 9% y a lo que es el tronco, un 4.5%. Y de acuerdo a esto se va a hacer una sumatoria para lo que es el puntaje de la superficie corporal afectada y esto va a constituir lo que es el primer parámetro, el parámetro A. Luego pasamos a lo que es el B, que este va a evaluar básicamente lo que es la intensidad. En este lo que se va a ver es la intensidad de las diversas lesiones que puede presentar el paciente. Dentro de estos tenemos que mencionar a lo que es el eritema, edemas o pápulas, exudado, costras, descoriaciones, lichenificación y sequedad que puede presentar el paciente y se va a puntuar ya sea del 0 al 3 si hay ausencia de esas lesiones o si se va a presentar en una intensidad muy alta para este mismo. De acuerdo a esto se va a sumar lo que es el puntaje y se va a sacar un puntaje final lo que va a corresponder a lo que es el criterio B. Y luego por último tenemos lo que es el criterio C o el parámetro C que este básicamente va a evaluar lo que son los síntomas, pero lo que son los síntomas subjetivos en el paciente en los 3 últimos días y se va a partir en 2 principalmente lo que es el prurito y la paridad del sueño. Esto se va a dar un puntaje del 0 al 10. Entonces se le va a preguntar al paciente, más o menos como preguntamos el dolor, si es muy intenso del 0 al 10, lo mismo se hace aquí, se pregunta el prurito y la pérdida del sueño del 0 al 10, entonces el mismo paciente lo tiene que puntuar. Y de acuerdo a eso también se va a sacar un puntaje. Ahora, todos estos puntajes se van a reunir en lo que es una fórmula que vemos a la derecha, lo que es el índice SCORAT se va a conformar por los 3 parámetros. El primero que es la extensión A sobre 5 más 7, esto por B sobre 2 y más el parámetro C que vendrían a ser los síntomas. Y de acuerdo a esto se va a sacar un puntaje final y este se va a establecer en 3 grados de severidad. Tenemos el EV moderado y grave, el EV que va a estar constituido de 0 a 25 puntos, moderado de 25 a 50 y grave mayor de 50 puntos en lo que viene a ser el paciente. Ahora, existen diferentes aplicaciones para lo que es la puntuación del índice SCORAT, para lo que es la gravedad de esta patología. Esta es una página que va a valorar lo que es el índice SCORAT. Y más, bueno, esto para mostrarles más lo que es la intensidad. De acuerdo a esto, es de una manera más práctica y eficiente. Podemos ver lo que es la intensidad de las lesiones que les presenté anteriormente, que es el eritema, el edema, escolesiones o cirosis o lignificación que puede presentar el paciente. Se le puede ir puntuando del 0 al 3 de acuerdo a lo que vemos en las imágenes. Y esto va a ser mucho más fácil lo que es el cálculo. También lo que son los síntomas, nada más se hace, nosotros seleccionamos el puntaje y esto ya lo calcula automáticamente. Mucho más práctico e incluso se menciona que el mismo paciente puede realizar todo esto. También existen otras escalas para lo que es la evaluación de la calidad de vida. Pero principalmente si hablemos de lo que es la gravedad de la patología, pues tenemos que hablar del índice SCORAT, que es este mismo. Ahora, tenemos que el otro paso para el diagnóstico. Se menciona muy dudosamente lo que son los exámenes de laboratorio. Esto porque principalmente el diagnóstico se va a hacer en base a lo que es la anamnesis y la historia clínica principalmente. Si hablamos de exámenes de laboratorio, se menciona que el 80% de los pacientes van a presentar niveles séricos elevados de inmunoglobulina E. Esto, bueno, principalmente por lo que es el resultado de la inflamación de la piel mediada por los TH2. Y si se va a hacer un tratamiento adecuado, que más adelante les vamos a mencionar, pues se menciona que los niveles de inmunoglobulina E van a poder disminuir significativamente esto de acuerdo a lo que es el correcto control de la inflamación de la piel. También existe alguna, se menciona lo que es la elevación de pruebas cutáneas positivas o inmunoglobulina E específica frente a neumoalérgenos o alérgenos alimentarios también. Vamos, vemos a la derecha lo que son diferentes patologías evaluadas con lo que es inmunoglobulina E. Si ponemos atención específicamente a lo que es la dermatitis atópica, pues vemos el parámetro que se puede ver en la evaluación de lo que es esta prueba específicamente. Como bien se mencionó anteriormente, la dermatitis atópica comúnmente no va a venir sola, sino que también se va a presentar con otras patologías de este carácter atópico, como puede ser la asma alérgica o la rhinitis alérgica. Entonces, también se menciona, o bueno, como bien sabemos también, que estas patologías también van a poder presentar niveles séricos elevados de lo que es la inmunoglobulina E. Y también es importante mencionar que esto, los niveles séricos de inmunoglobulina E van a formar parte de lo que son los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología. También dentro de otros factores que se menciona va a ser la edad de inicio temprana, la severidad y también lo que es el pobre control de esta con lo que son los tratamientos. Ahora, tenemos que ver lo que son los diagnósticos diferenciales para la dermatitis atópica. Más que diagnósticos diferenciales, también se mencionan patologías que pueden actuar concomitantemente a la dermatitis atópica o que por diversos factores la dermatitis atópica puede predisponer a que se desarrollen otras enfermedades. Dentro de estos, para diferenciar, bueno, tenemos lo que es la dermatitis seborreica, que a diferencia del patrón de la dermatitis atópica, pues este va a presentar, no va a presentar lo que es el prurito, característico de lo que es la dermatitis atópica. La dermatitis seborreica va a tener una aparición en las primeras semanas de vida, va a cursar con una desescamación graciente y decoloración amarillenta, pero principalmente por lo que lo vamos a diferenciar es por lo que es el prurito. También tenemos lo que es la dermatitis irritativa de contacto, y como bien les venía diciendo, pueden haber patologías que se van a presentar concomitantemente a la dermatitis atópica, y la dermatitis irritativa de contacto es una de ellas. Que esto se puede presentar conjuntamente con esta patología, por el aumento de la sensibilidad cutánea. También tenemos lo que es la escabiosis o sarna, que esta es una infección que se va a presentar por el sarcoptes escabei, que básicamente son lesiones lineales que forman un surco acarino de vesícula parlada, con prurito que preferentemente se va a presentar en la noche. Entonces, de acuerdo a esto, también se puede hacer una diferenciación con lo que es la anamnesis. Tenemos lo que es el impético, y el síndrome de piel escaldada por estafilococo, este frecuentemente, vamos a hablar más adelante de este también, que es este, frecuentemente se va a presentar en pacientes con dermatitis atópica, y van a presentarse más que como un diagnóstico diferencial, como una complicación de esta misma patología. También tenemos diferentes infecciones micóticas, con las cuales se puede hacer la diferenciación con la dermatitis atópica. Dentro de esto se va a presentar o se va a caracterizar lo que es la pitiriasis de psicolor, que esto se presenta con predominio en la espalda, y un dato importante para diferenciarlo, pues de acuerdo al grupo etario, esta no va a ser característica en lo que es la infancia. Y también tenemos lo que es la psoriasis, que esto se presenta como lesiones eritematosas escamosas en placas bien delimitadas, y el lugar de presentación va a ser lo característico de esto, que también se va a presentar en lo que son codos, rodillas, afectación en uñas y cuero cabelludo. Ahora, hablamos de lo que son las complicaciones, y como bien les venía diciendo en la anterior diapositiva, las complicaciones, dentro de las complicaciones, la más frecuente que se va a presentar en esta patología, van a ser las infecciones bacterianas por estafilococo. Es muy común lo que es la colonización de estafilococo aureos en este tipo de pacientes, va a afectar comúnmente más del 90% de pacientes que van a padecer de dermatitis atópica. Dentro de otras complicaciones tenemos lo que es el examen herpético. Esta es una infección aguda y diseminada causada por el virus del herpes simple, que más frecuentemente se va a presentar en los primeros tres años de vida, y se va a presentar de acuerdo a las lesiones como lesiones y pústulas, que luego van a evolucionar a costras. Luego tenemos otra infección que se va a presentar como complicación, que va a ser lo que es el molusco contagioso, que comúnmente este se va a presentar asintomático, porque las lesiones no van a causar más allá de ninguna molestia, nada más que estéticas. Si hablamos de las lesiones, tenemos esta presentación característica de vesículas, que van a estar umbilicadas en la parte central, y nada, y bueno, más que todo el tratamiento se va a hacer por cuestiones estéticas, pero no porque las lesiones causen alguna molestia. Y bueno, dentro de otras complicaciones también tenemos lo que son las infecciones por dermatofitos que pueden presentar, o que los pacientes con dermatitis atópica pueden estar predispuestos a presentar estas. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento. Dentro del tratamiento de la dermatitis atópica, este tiene que estar dirigido a reducir los síntomas, que como bien sabemos, los principales va a ser lo que es el purito cutánea y el eczema. Tiene que estar dirigido a prevenir las exacerbaciones y también minimizar los riesgos del tratamiento. Vamos a ver que dentro de un primer nivel de lo que es el tratamiento, se menciona lo que es la hidratación adecuada de la piel y el uso de corticoides tópicos. Y en casos más graves, que vamos a ver más adelante, pues se puede mencionar lo que es el tratamiento con fototerapia o tratamientos sistémicos. Ahora, dentro del primer paso de lo que es el tratamiento de la dermatitis atópica, pues básicamente va a estar lo que es la educación del paciente y de la familia. Se tiene que instruir a la familia principalmente porque estos son pacientes pediátricos. Tenemos que explicarle a los padres que esto es una enfermedad crónica, que no va a tener un tratamiento curativo o definitivo y que comúnmente si se va a llevar un buen control, pues va a mejorar con la edad. Se menciona dentro de la bibliografía consultada que pueden existir lo que son escuelas de atopía, que básicamente va a ser un tratamiento, un manejo multidisciplinario de diferentes especialidades, lo que son dermatólogos, pediatras, alergiólogos, psicólogos, enfermeros, que van a tener o van, bueno, van a tener a su cargo lo que es la explicación a la familia de estas tres reglas o bueno, de estos tres parámetros que se tiene que hacer entender básicamente que el tratamiento no va a ser un tratamiento curativo y pero que va a poder tener un tratamiento de control y prevención de exacerbaciones del paciente pediátrico. Continuando, el tratamiento se basa también en evitar, ¿se me escucha? Por favor. Sí, continúa, continúa, está muy bien. Bueno, como les decía, el tratamiento se basa también en evitar todas las situaciones, ¿no? Que puedan alterar lo que es la barrera cutánea, por ejemplo, bañar al niño muy frecuentemente y sin aplicar cremas hidratantes o emolientes después del baño, ¿no? O también ambientes con poca humedad, el estrés, una piel seca o la sudoración abundante, ¿no? O el uso de suavizantes y detergentes. Los alérgenos ambientales también pueden desencadenar lo que es un brote de la dermatitis atópica, ¿no? Pero hay estudios que demuestran que la reducción a estos alérgenos ambientales no parece ser útil, ¿no? Para lo que es el control de esta dermatitis. Respecto a los alérgenos alimentarios, aproximadamente el 50% de los niños con dermatitis pueden estar sensibilizados a estos alérgenos alimentarios, ¿no? Por ejemplo, a la leche de vaca, el huevo, el cacahuate y el trigo, ¿no? Pero esta sensibilización va a ser como que irrelevante en la mayoría de los casos, por lo que no se indica, ¿no? Retirar ningún alimento de la dieta a menos de que exista una alta sospecha, ¿no? De clínica que diga que hay una exacerbación cuando consume algún alimento. Siguiente. Otro punto también es restaurar lo que es la barrera cutánea y la hidratación abundante de la piel, ¿no? Es por eso que una adecuada hidratación de la piel va a ser como, va a ser un componente clave, ¿no? Para el manejo de esta dermatitis atópica. Por ejemplo, el uso de los emolientes, este proporciona un método seguro y eficaz para mejorar lo que es la barrera cutánea porque va a proporcionar a la piel una fuente de estos lípidos exógenos, ¿no? Lo cual va a mejorar las propiedades de barrera y varios estudios sugieren que, digamos, el uso de los emolientes suaves desde el nacimiento pueden proteger contra el inicio, ¿no? De la inflamación de la piel en los recién nacidos. Otro punto es el control del prurito, ¿no? Los antihistamínicos a dosis habituales no suelen ser eficaces y solo se recomienda lo que son antihistamínicos torales con efecto sedante, ¿no? Como la hidroxicina unidos a tratamientos tópicos farmacológicos para evitar lo que es el ciclo, ¿no? De picor, rascado y luego la lesión. Los antihistamínicos no sedantes como la loratadina o cetiricina solo han demostrado una leve disminución del prurito, ¿no? Siguiente. Bueno, para el tratamiento de las infecciones cutáneas, primero debemos de sospechar que hay una sobreinfección del eczema ante la presencia, ¿no? De una exudación o cuando haya costras milicéricas o el empeoramiento de la clínica o una falta de respuesta al tratamiento. ¿no? El agente causal frecuentemente va a ser el estafilococcus aureus y la utilización de los antibióticos tópicos o sistémicos van a depender, ¿no? De la extensión de la infección. En los casos localizados se utiliza lo que es el ácido fucídico, la mupirocina tópica al 2% en crema, ¿no? Dos veces al día durante una o dos semanas. En lesiones extensas se llega a usar antibióticos orales como las cefalosporinas de primera o segunda generación, ¿no? Y la amoxicilina con ácido clavulénico durante 7 a 10 días, ¿no? En alérgicos a los beta-lactámicos es de elección usar el ácido fucídico oral de 250 a 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y se puede considerar también los baños con lejía diluida al 0.005% en aquellos niños con una dermatitis residentes, ¿no? Resistentes al tratamiento con múltiples sobreinfecciones de la piel por el estafilococcus aureus, ¿no? Siguiente. Bueno, para el tratamiento farmacológico de la inflamación, el tratamiento reactivo con corticoides tópicos o inhibidores tópicos de la calcineuria se aplica durante las fases de brote, ¿no? Para detener lo que es la inflamación. Este tratamiento proactivo con los mismos fármacos debe ser dos veces por semana, ya que van a tratar esta inflamación. Además, la función de barrera de la piel va a disminuir con la inflamación clínica y se debe de aplicar por eso los emolientes con propiedades también antiinflamatorias, ¿no? El tratamiento con los corticoides tópicos va a ser de elección para los brotes de estas dermatitis atópicas y se va a emplear durante el brote agudo, ¿no? Una o dos veces al día durante una o dos semanas, ¿no? El tipo de corticoide va a depender básicamente de la localización y el tipo de eczema. En las lesiones exudativas se van a usar lo que son las cremas o emulsiones, ¿no? Y en las lesiones crónicas o licanificadas se van a emplear lo que son las pomadas y los ungüentos. La cantidad se va a calcular con la unidad de la punta del dedo, ¿no? Que va a equivaler a 0.5 gramos. Y esta cantidad va a ser exprimida, ¿no? De un tubo con una boquilla de 5 milímetros de diámetro se va a aplicar desde el pliegue distal de la cara palmar de la yema del dedo del índice, ¿no? Y como podemos ver en la tabla, nos va a mostrar la cantidad de glucocorticoides según la zona y la edad, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a la potencia, se va a elegir en función a la localización de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en la cara o axila o ingles y genitales se van a usar corticoides con potencia baja y si no hay mejoría se sube a una de mediana potencia, ¿no? En el tronco, extremidades y cuero cabelludo usamos las de potencia media y si no mejora también se sube, ¿no? Una potencia alta. Y en niños va a ser recomendable el uso de los corticoides tópicos de cuarta generación, ¿no? En esta tablita también podemos ver la potencia, ¿no? De cada corticoide, cuáles son y cuáles podríamos llegar a usar. Siguiente. Bueno, también va a existir lo que es un tratamiento con vendajes húmedos, ¿no? Que va a ser muy útil. En esta se van a usar lo que son los corticoides tópicos asociados a emolientes en proporciones variables, ¿no? De 10 al 50 por ciento y se van a aplicar en las áreas de baja obtusión con una capa de tela húmeda y una y otra capa de tela seca, ¿no? Como podemos ver en imagen. Y estas, este, y para la, estas se van a reservar básicamente para las dermatitis atópicas graves y extensas, ¿no? En las reagudizaciones de las dermatitis este se va a usar lo que es un ciclo corto de los corticoides orales. La dosis de la prednisona va a ser de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo día que se debe de mantener, ¿no? Hasta que se resuelve el brote con reducción de la dosis de forma progresiva, ¿no? En una o dos semanas, ya que el uso continuado de estas este por mucho tiempo puede producir lo que es una atrofia cutánea o erupciones o hipertricosis, ¿no? Siguiente. Bien, entonces continuando con el tratamiento farmacológico de la inflamación, aparte de los corticoides tópicos ya expuestos, tenemos a los inmunomoduladores tópicos, específicamente a los fármacos inhibidores de la calcineurina, ¿no? Estos van a ser la principal alternativa a los corticoides tópicos. Van a presentar una ventaja de que no producen atrofia cutánea, lo que les hace el tratamiento de elección para áreas mucho más sensibles, ¿no? Tales como en la región facial. Además van a presentar una absorción sistémica casi nula, porque presentan un peso molecular elevado con un poder lipofílico, ¿no? Actualmente existen dos preparaciones para su uso en edad pediátrica, dentro de los cuales están el tacrolimus y el pymecrolimus. Estos deben aplicarse dos veces al día en piel seca por un periodo máximo de seis semanas, siempre y cuando este su uso sean niños mayores a dos años, donde el efecto secundario más frecuente es la sensación de quemazón e irritación en la zona de la aplicación, ¿no? Esa va a ser un efecto autolimitado que va a desaparecer en cinco a siete días después del inicio de tratamiento. Siguiente, por favor. A su vez, estos inmunomoduladores tópicos, sobre todo el tacrolimus, van a estar indicados como tratamiento de mantenimiento en niños que van a presentar mayor o igual de cuatro brotes al año, donde se les recomienda una aplicación de dos a tres veces a la semana. Los estudios indican que la aplicación de tacrolimus demostró una disminución tanto de siete a diez veces el número de brotes, ¿no?, que puede llegar a presentar. Y además, se indican ciertas situaciones donde los inmunomoduladores pueden ser preferibles a los corticoides tópicos. Situaciones tales como rechazo a corticoides tópicos en áreas sensibles, tales como cara, la región anogenital o pliegues o incluso casos donde se evidencia atrofia, ¿no?, inducida por los corticoides o uso ininterrumpido de corticoides. Siguiente, por favor. Bien. En relación con, aquí el título debería ser, las alternativas de tratamiento en pacientes con dermatitis atópica moderada grave, las cuales no nos van a responder a un tratamiento convencional de corticoides tópicos, ¿no?, nos brindan opciones tales como inmunosupresores sistémicos, inmunoglobulina endovenosa, fototerapia o incluso agentes biológicos. Dentro de los inmunomoduladores sistémicos, estos van a estar indicados sobre todo en una dermatitis atópica grave, refractaria, pero su uso va a estar un poco limitado por sus potenciales efectos adversos. Dentro de ellos tenemos a la ciclosporina A, de elección para edad pediátrica, cuando ya no va a existir respuesta a corticoides, ¿no? También tenemos a la inmunoglobulina endovenosa, que a través de su mecanismo de inhibición de la apoptosis de queratinositos, puede llegar a ser un tratamiento eficaz y seguro para el control de la dermatitis atópica grave. Además, tenemos a la fototerapia con ondas de luz UVB de banda ancha, las cuales van a destacar por presentar efectos antiinflamatorios y una reducción de la colonización de estafilococo aureus. Sin embargo, no va a estar indicado en niños menores a 12 años. A su vez, este se va a considerar como un tratamiento adjuvante tópico para el tratamiento de mantenimiento en pacientes corticodependientes, ¿no? Siempre evaluando riesgo-beneficio, ya que dentro de sus principales efectos adversos pueden llegar a ir desde un prurito o quemazón hasta envejecimiento prematuro de la piel o un aumento en el riesgo de melanoma y cáncer de piel, ¿no? Y finalmente, dentro de los agentes biológicos tenemos al omalizumab o dupilumab, que demostraron buenos resultados, sobre todo en niños mayores de 6 años. Siguiente, por favor. Ahora sí, dentro de la prevención de la dermatitis atópica, primero se menciona de que una dieta impuesta a una mujer embarazada o una madre que esté dando de lactar no está recomendada. Por el contrario, puede llegar a generar déficit nutricionales sin evidencia de disminuir la incidencia de atopía, ¿no? En cuanto a la alimentación complementaria en el lactante, no existe evidencia de que retrasando la inducción de alimentos potencialmente alergénicos se disminuya, ¿no? La incidencia de dermatitis atópica. Sin embargo, la administración tardía de alimentos complementarios sí se van a asociar con un incremento de alergia. También tenemos a los probióticos, donde varios estudios nos indican que van a producir una disminución en los días de tratamiento activo con corticoides, ¿no? Pero se tiene una evidencia limitada y un poco inconsistente. Mientras que unas revisiones sistemáticas sí revelan efectos protectores en dermatitis atópica moderada severa, sobre todo con la aplicación del lactomacillus, se menciona que las guías de práctica clínica aún no recomiendan su uso como tratamiento. También está la vitamina D, que no presenta suficiente evidencia para su utilización. Y finalmente tenemos el uso de emolientes, que son aceites vegetales, ya sean sintéticos o semisintéticos, que van a ser una fuente de lípidos exógenos, ¿no? Van a venir en presentación de cremas. En cuanto a los emolientes, los estudios nos sugieren que su uso desde el nacimiento podría evitar el inicio de la inflamación en recién nacidos con riesgo de atopía y que también puede llegar a disminuir la gravedad o desarrollo de una dermatitis atópica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los temas, ahora hablaremos de dermatitis del pañal. Siguiente, por favor. Un segundito, Brenda. A ver, ¿preguntas hasta dermatitis atópica? Ok, pasamos entonces a dermatitis del pañal. Adelante, continúa, por favor. Ok, bueno, continuando con el tema de dermatitis del pañal, tenemos que tener en cuenta que dermatitis del pañal es más bien no una propia patología, ¿no?, sino un término utilizado para que pueda englobar a diferentes enfermedades o diferentes alteraciones dermatológicas. Como menciona acá, pues nos permite describir la presencia de erupciones cutáneas a nivel del área del pañal. En general, pues la dermatitis del pañal es un conglomerado de afecciones dermatológicas. Dentro de la importancia de esta dermatitis del pañal, pues es importante determinar la causa de la dermatitis del pañal. Como ya vimos, no es de una etiología única. Entonces, es importante determinar si es una propia dermatitis de contacto irritante o es una evaluación o es una presencia de una enfermedad sistémica, ¿no?, como un signo de inicio. Siguiente. Dentro de la epidemiología de la dermatitis del pañal, pues tiene una prevalencia. Se menciona que dentro de la prevalencia es que aproximadamente las dermatitis del pañal representan el 20%, ¿no?, de las visitas dermatológicas infantiles. Y dentro de la incidencia en países occidentales se tiene la tasa de entre 7 y 35%. Dentro de la etiología, esta parte es la más importante ya que su fisiopatología es compleja y multifactorial. La dermatitis del pañal, normalmente o en general, se considera la dermatitis del pañal como una dermatitis de contacto irritativo. Pero en los últimos estudios se ha visto que no solamente la dermatitis de contacto irritativa es la causa, la única causa de la dermatitis del pañal. Y se considera inclusive que la dermatitis de contacto alérgica pertenece dentro de este grupo, ¿no?, de dermatitis del pañal. Siendo la más común, como ya les mencioné, la dermatitis de contacto irritativa principalmente causada por el amoníaco, ¿no?, que es el factor principal. Como mencionamos, la dermatitis de pañal, pues, es por la presencia o por el contacto que va a tener alérgenos o irritantes potenciales a la piel del bebé. En esta parte, pues, la explicación que se tiene, principalmente con la dermatitis de contacto irritativa por el amoníaco, es que la orina del bebé y las heces del bebé, pues, contienen porcentaje de urea. Y las bacterias, que son ureasas positivas, permiten el paso de urea a amoníaco. Y siendo el amoníaco un factor bastante irritativo que es, en general, el que causa, ¿no?, la dermatitis de contacto irritativa. No siendo el único, pero sí un desencadenante. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, pues, la etiología de la dermatitis de pañal, pues, no es única, ¿no?, es multifactorial. Dentro de estas, tienen múltiples factores que agravan esta dermatitis de pañal o que desencadenan. Una que mencionan es la fricción. Nos mencionan que el propio contacto de la piel del bebé con la ropa es un desencadenante, más no es un factor único. Está acompañado de otros, como, por ejemplo, la humedad. Dentro de la fricción, lo que va a causar la fricción es, pues, que va a alterar la función de barrera de la piel, lesionando, así, el estrato corneo de la piel y causando vulnerabilidad a la piel, a la barrera de la piel, permitiendo, así, la entrada de microorganismos, ¿no?, de una mayor manera. El siguiente también es que, pues, la fricción va a ser principalmente en áreas de contacto, que son áreas convexas como que van a estar en propio contacto con el pañal. Como vemos en la imagen, a nivel de las zonas convexas de los genitales, el monte de Venus en caso de las mujeres, el escroto en el caso de los varones, los muslos, las nalgas, las cinturas, entonces, todas las regiones que van a estar en propio contacto con el pañal. Otro factor que podría ayudar, o como etiológico para la hermetitis de pañal, pues, es la humedad, ¿no?, que es propia de, junto con la fricción. Va a causar fragilidad de la piel, también alterando la propia, el estrato corneo de la piel y está asociado principalmente a su desencadenar junto con el factor de la fricción, ¿no? Siguiente. Otro factor que se ha visto, pues, es el cuidado inadecuado de la piel. Esto es principalmente por el cambio de pañal poco frecuente y también que algunos que se ve acompañado, el uso de jabones y talcos, irritantes, perfumes, esto está también relacionado con la dermatitis de contacto alergénica, que principalmente es por, ¿no?, el pañal tiene colorantes, tiene olor, este... perfumes que puedan causar esta sensibilización hacia estos, ¿no?, a estos agentes y, a su vez, causar la dermatitis. Dentro de otros factores, los cuales, en general o de manera histórica, se han considerado como desencadenantes principales, pues, es la cecesis y la orina, ¿no?, como ya le expliqué, pues, es principalmente relacionada con las bacterias uriadasas positivas que van a convertir la uria en amoníaco. Este amoníaco, pues, es un efecto irritativo que es el que va a causar. También se ha visto que, pues, aparte del amoníaco existen otros efectos irritativos de la uria, o, perdón, de la orina o las heces. Se ha visto en estudios que, pues, la exposición a la orina sin la presencia del amoníaco, es decir, sin la presencia de las propias bacterias, ha desencadenado, ¿no?, una dermatitis de pañal. Entonces, se ve que normal, que la presencia de amoníaco no es el factor, no es un factor, es un factor, uno de los factores principales, pero no es el único factor, ¿no? También está la presencia de enzimas bacterianas, que son las uriasas positivas, las que van a convertir al amoníaco. Después también está la exposición al pH. Se ha visto que después del uso del pañal del bebé, pues, aumenta el pH, y el aumento de este pH causa la activación de proteasas y lipasas fecales, las cuales causan lesión del estratocorneo y también el paso de microorganismos con mayor facilidad. Dentro de estas, pues, nos dan dos confirmaciones de la hipótesis, por la exposición del pH y las propias heces y orinas, que es en pacientes que tienen, pues, diarrea, existe una mayor probabilidad o prevalencia de hacer dermatitis de pañal por la frecuencia de la diarrea y también por la presencia de mayor contenido de uria, ¿no? También está el consumo de leche de vaca. Se vio que en los niños que tenían un alimento con leche de vaca, pues, había un cambio a nivel de las bacterias a nivel de las heces que causaban mayor probabilidad de hacer dermatitis de pañal. La otra, el otro, una de las otras causas es los microorganismos. Si bien no existe o no se ha demostrado que la presencia de bacterias sea un desencadenante, pues, sí es, ¿no? Está relacionado en la presencia de etiología bacteriana, principalmente de estafilococauri y estreptococos, pero no se ha visto una diferencia significativa. Dentro de los microorganismos que sí se ha demostrado que puedan relacionarse, pues, es la infección por cándida y dentro de todas las etiologías infecciosas o microorganismos es la que es más destacada. También se ha visto otros microorganismos que son como el virus del herpes simple tipo 1 y el citamegalovirus, como desencadenante propios de la dermatitis de pañal. Otro está el uso de antibióticos, que se ha visto que el uso de antibióticos de amplio espectro, pues, cambian la flora del niño, por lo cual, a su vez, puede causar alteraciones, ¿no? En las heces y en la orina, que esto, a su vez, causa mayor probabilidad de hacer dermatitis de pañal. Dentro de los defectos nutricionales, pues, una dieta con deficiente de zinc y biotina se ha asociado a la mayor prevalencia de dermatitis de pañal. Siguiente. Bueno, dentro del cuadro clínico que presenta la dermatitis de pañal, pues, es una enfermedad que generalmente se va a presentar entre las semanas 3 y semanas 12, ¿no? Es una erupción que está en la que se produce en la piel y que principalmente está relacionada por la propia zona del pañal, ¿no? Dentro de las zonas, como ya mencionamos, son las zonas convexas, por ejemplo, en las caderas, el monte de Venus, en caso de las mujeres, el desgrote en caso de los varones y la parte inferior del abdomen. En el caso, es importante que en la propia dermatitis de pañal, pues, tiene unas zonas excepto, o sea, unas zonas que no afectan, que son las zonas de pliegues. En caso que haya una asociación con infección por cándida, se van a observar lesiones satelitales y también ya la propia lesión de los pliegues, como vemos en la imagen, pues, es una dermatitis probablemente sea también por cándida, ya que vemos lesiones satélites que son a nivel del abdomen, ¿no? Y también que ya afecta a nivel de los pliegues, en donde se presentan pústulas y pápulas. Dentro de la progresión se vio que de una manera moderada o al inicio de la enfermedad, pues, va a presentar el itema ligero, maceración ligera y presencia de edema. Dentro de la progresión ya de más días, pues, hay incremento de la maceración, ya podría estar asociado con propias infecciones como la cándida, y donde ya habría afección de los pliegues, erosión, ulceración, y, pues, ¿no?, la progresión más que se podría decir que no se va a limitar, pues, es las infecciones secundarias, ¿no? En el caso que la lesión no se limite, pues, sería la asociación con infecciones secundarias a predominio del cándida. Siguiente, por favor. Dentro de una presentación que es la progresión o la presentación más, la presentación clínica más grave de la propia dermatitis de pañal, es la dermatitis de pañal erosiva de jacket, que es una dermatitis cipiloide o dermatitis de pañal erosiva de jacket, que es, como les mencioné, la forma clínica más grave. Este va a presentar nódulos eritematosos erosivos en forma de cráter, como vemos en la imagen, y es común en los niños que van a tener diarrea crónica. Dentro, para hacer un resumen de las propias causas de etiologías y síntomas, pues, las causas son, ¿no?, la presencia de bacterias, la presencia de orina y heces por la presencia del amoníaco, desencadenantes que ayudan a la presencia de dermatitis de pañal, la fricción y, pues, la presencia de un ambiente, un ambiente que se ha aislado y creado por el propio pañal, ¿no? Dentro de los síntomas, pues, es la sensibilidad, la irritación, la descamación y el rejuicimiento. El siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la evaluación del niño con una inflamación de la piel, que va a involucrar típicamente lo que es el área del pañal. Para ello debemos considerar tres objetivos, ¿no? Primero, en determinar si la dermatitis va a ser una dermatitis típicamente de contacto, si puede ser una exacerbación de una enfermedad de piel más difusa, como, por ejemplo, de la que hablábamos antes, ¿no?, de la dermatitis atópica, o también si puede ser una exacerbación de una dermatitis del tipo seborreica, o si va a presentarse o si va a ser una manifestación de la dermatitis no relacionada que clásicamente puede tener algunas afecciones que se pueden manifestar en el área del pañal, como, por ejemplo, ¿no?, ahí tenemos aquí, ahí tenemos al costado de un cuadro que nos da a conocer cuáles pueden ser, ¿no?, este tipo de patologías que pueden presentar lesiones en el área del pañal, como, por ejemplo, la psoriasis, el impético, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la escabiosis, la histiocitosis de células de Langerhans, también la inmunodeficiencia y también, en algunos casos, lo que es la deficiencia nutricional, ¿no? Siguiente, por favor. Otro parámetro importante a considerar, sobre todo al momento de la anamnesis y también a la evaluación de lo que es la historia clínica, es ver los síntomas asociados, por ejemplo, una diarrea, ¿no?, si presenta o no síntomas sistémicos, como, por ejemplo, ¿no?, el prurito generalizado en lo que es una escabiosis. También la información sobre pañales y cambio de pañales, es decir, el tipo de pañal, con qué frecuencia se van a cambiar los pañales, el método de lavado de pañales de tela, si es que el infante usara este tipo de pañales y también, ¿no?, importante preguntar, ¿cómo se limpia el área del pañal?, ¿cómo lo hace la madre?, ¿no?, si lo hace con jabones, ¿qué tipo de jabón?, si lo hace con paños, si lo hace con toallitas, todo eso es importante, ¿no? También si presentó el paciente lo que es exposición a enfermedades contagiosas, por ejemplo, virus del herpes simple, la escabiosis, ¿no?, también el antecedente de enfermedades previas, ya sea enfermedades dermatológicas, alérgicas o infecciosas. También los antecedentes familiares van a ser importantes, por ejemplo, el antecedente de atopía, ¿no?, en la familia o también el antecedente de psoriasis. El uso de antibióticos también va a ser importante preguntarlo, ¿no?, sobre todo en las últimas semanas, puesto que, como sabemos, ¿no?, va a predisponer lo que es una dermatitis del tipo candidiásico y también va a favorecer la diarrea, ¿no?, y al favorecer la diarrea, propiamente favorece esta patología. Y también el uso de terapias previas para lo que es la dermatitis del pañal. ¿Por qué preguntar esto?, ¿no?, porque es muy común que los pacientes, sobre todo las madres, usen algunos remedios caseros, entre comillas, tópicos, para lo que es la dermatitis del pañal, ¿no?, que en realidad, en vez de ayudar, van a predisponer propiamente a la patología, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la administración de alcanflor, fenol, salicilatos, bicarbonato de sodio, incluso también lo que es el ácido albórico, ¿no?, que pueden predisponer a esta patología. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de laboratorio, debemos considerar algo importante, ¿no? No va a haber una prueba de laboratorio específica, y es decir, es más, no va a ser necesaria, ¿no?, para lo que es la dermatitis irritante del pañal. De hecho, el diagnóstico propiamente va a ser clínico, ¿no? Sin embargo, pueden ayudar a confirmar la etiología, ¿no?, en ciertos casos, ya sean atípicos o recalcitrantes, ¿no?, por ejemplo, una preparación de hidróxido de potasio y cultivo fúngico nos ayudará a saber si hay una infracción con cándida, una preparación de portobjetos de aceite mineral nos ayudará a saber si tienen la paciente escabiosis, para el tipo, para el herpes simple tipo 1, tenemos, pues, el PCR, anticuerpos fluorescentes directos, o una preparación de sang, ¿no? Y, bueno, en caso se sospecha de alguna infección bacteriana sobreagregada, ¿no?, como, por ejemplo, una infección por estafilococcus auris o estreptococcus del grupo A, el cultivo de lesiones cutáneas, pues, sería lo ideal, ¿no? Ahora, ¿cuándo pedir una biopsia? Bueno, la biopsia nos menciona la literatura que puede ser necesaria en aquellos casos cuando la erupción no va a ser, va a ser atípica, ¿no?, y, pues, la dermatitis no va a ceder, pues, a la terapia convencional, solo en esos casos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, como les mencionaba, va a ser netamente clínico, ¿no? Y, ¿cómo se va a hacer, no?, tenemos que ver las lesiones características que se van a presentar, pues, en una dermatitis del pañal. Clásicamente, como se ve en las imágenes, va a ser una erupción eritematosa del tipo rosada. Como mencionó previamente también la compañera, va a afectar superficies convexas. Por ejemplo, va a afectar nalgas, va a afectar genitales externos, va a afectar muslos en la parte superior y también en la parte del abdomen inferior. Ahora, clásicamente, al inicio de la enfermedad, va a haber una preservación de los pliegues. Sin embargo, puede haber, ¿no?, puede que los pliegues se pierdan si es que existe alguna sobreinfección con cándida y también dependiendo de la gravedad de lo que es la dermatitis del pañal. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a considerar, ¿no?, que va a ser bastante amplio. Sin embargo, para el exposición se consideraron solo algunos, por así decirlo, los más comunes, y también aquellos que van a ser bastante diferenciables, al menos por imágenes. Dentro de ellos tenemos la dermatitis seborreica, tenemos también la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto alérgica, tenemos la psoriasis, la sarna o escabiosis, y tenemos también la citocitosis de células de Langerhans y lo que es la cíclus discongénita. Siguiente, por favor. Aquí vemos algunas imágenes para reconocer los diagnósticos diferenciales. En la primera parte tenemos lo que es la dermatitis seborreica. Como se mencionó también, va a haber una descamación grasienta, amarillenta. En este caso, pues se presentan placas del tipo húmedas que van a ser confluentes y que van a afectar también lo que es el área del pañal. Ahora, algo como para diferenciar es que, pues, no solo va a afectar el área del pañal, la dermatitis seborreica, sino también puede afectar otros pliegues, como por ejemplo pliegues axilares, que se puede ver en este caso. Ahora, la dermatitis atópica, ¿no? Hace un ratito la veíamos. Clásicamente va a presentarse, ¿no? En la que es la parte de piel seca. Contrario, ¿no? A lo que es la dermatitis del pañal, que se va a presentar propiamente en lugares donde el pañal le da humedad a la piel, ¿no? Y como pueden observar en la imagen, clásicamente la dermatitis atópica va a respetar todo lo que es el área del pañal. Pero existen casos, ¿no? En los que propiamente pueden no respetarlo, ¿no? Siempre y cuando... Y eso va a depender propiamente del paciente. Si el paciente presenta bastante plurito, pues habitualmente va a presentar descamación y rascado en el área del pañal también. Entonces la dermatitis atópica podría llegar a presentarse en este área también, ¿no? Pero clásicamente no es lo más común. Ahora, la psoriasis también se puede desarrollar en lo que es el área del pañal y en la tercera imagen. Pero en este caso, ¿no? Se van a presentar ya placas mucho más definidas y como pueden observar va a haber descamación, pero la descamación va a ser de tipo plateado. Siguiente, por favor. Listo. Tenemos acá también la escabiosis o sarno, ¿no? Que también se puede presentar en el área del pañal, pero va a tener también otros síntomas sistémicos, ¿no? Como el plurito generalizado, que va a ser habitualmente nocturno, ¿no? Ahora, no solo se va a presentar, pues, en el área del pañal, sino también se puede presentar en lo que son troncos, en lo que son brazos, clásicamente, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, no, 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 está bien. En este ocitasis de Langerhans, esto va a ser una enfermedad de mato oncológica grave y como pueden observar, habitualmente se va a presentar como pápulas, erosiones, incluso en los pliegas, ¿no? Se puede observar costras amarillentas, marrones, ¿no? Bastante eritematosas. Y también en la sífilis congénita. Se puede presentar también, en la sífilis congénita también puede que llegue a afectar lo que es el área del pañal, pero también va a afectar boca y va a afectar nariz. Y podemos ver, ¿no? Máculas, pápulas o lesiones cobrisas, ¿no? Como se puede ver acá. Y también erupciones escamosas y sobre todo que van a ser superficiales. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al manejo, debemos considerar, pues, que el manejo se va, va a tener tres puntos fundamentales, tres parámetros fundamentales. El primero, ¿no? Que va a ser, el manejo va a estar dirigido a medidas generales de cuidados de la piel. Un segundo parámetro que va a ser la elección del pañal. Y un tercer parámetro que va a ser el uso de preparaciones tópicas de barrera. Respecto al uso de corticoides tópicos de baja potencia y antimicóticos, solo deben estar, solo debemos usarlos en caso de sobreinfección y en caso se presenten casos graves, ¿no? Pero lo fundamental acá es considerar estos tres parámetros. De hecho, vamos a desarrollar, cada uno de los parámetros posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a medidas generales del cuidado de la piel, pues, lo que se debe hacer, pues, es aumentar la frecuencia de cambio de pañales y limpieza de la piel. Puesto que así, el infante, pues, va a tener menos contacto con lo que son las heces y también con la orina, ¿no? Y al tener menos contacto, pues, va a ser esencial el hecho para tratar, ¿no?, propiamente la patología. Ahora, debemos también considerar que se debe permitir periodos de descanso sin pañal. La literatura refiere pocas horas por día. Ahora, la limpieza debe realizarse con agua tibia y un producto de limpieza que tenga un pH fisiológico, ¿no? Ahora, como alternativa, se puede usar lo que son las toallitas húmedas sin fragancia y sin alcohol, pero se deben sustender en caso se vea descamación o irritación de la piel. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la elección del pañal, ¿cuál es la mejor opción? Acá hablamos, pues, de los pañales de tela desechables versus los pañales, no, los pañales de tela versus los pañales desechables, propiamente dicho, ¿no? Vale mencionar que la mejor opción, propiamente, para, en caso de dermatitis del pañal, o para evitarlo también, va a ser un tema bastante controvertido. De hecho, solo existe una revisión sistemática que habla sobre el tema. Siguiente, por favor. ¿Qué es la que se presenta ahí, no? Que la presentó Cochran, me parece, en el año 2008, todavía. Y, bueno, ¿cuál es la conclusión que van a llegar los autores? Llegan a la conclusión de que no existe una evidencia suficiente de ensayos controlados aleatorios que brinden buena calidad para apoyar o refutar el uso de tipo de pañales desechables para la prevención de dermatitis del pañal en los lactantes, ¿no? Entonces, de momento, tampoco se han realizado ensayos clínicos aleatorizados, al menos aquellos que no estén altamente sesgados, como para dar una recomendación, ya sea a favor o en contra del uso de pañales desechables, ¿no? Entonces, de momento, pues, no se podría dar una conclusión sobre el tema. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, entonces, vamos a hablar de las terapias tópicas que se utilizan en estos casos de dermatitis del pañal. Siguiente, por favor. Bueno, la, el primer arma que tenemos en este caso van a ser las preparaciones de barrera, cuyo mecanismo, pues, va a ser impedir físicamente que los irritantes químicos y la humedad tengan un contacto directo con la piel y esto va a hacer que se minimice la fricción entre el pañal, en este caso, y la piel, ¿no? En este ámbito, los mejores van a ser siempre las pastas y los ungüentos por encima de las cremas y las lociones porque tienen una composición más espesa y que se absorbe con menos facilidad y dentro de estos ungüentos, pastas, en general, preparaciones de barrera van a estar, pues, la vaselina, el óxido de zinc, la lanolina, la parafina o la dimeticona que muchas veces vienen en preparaciones todos esos compuestos en una sola preparación, ¿no? Y algo también que se menciona en la literatura es el uso del sucralfato que normalmente se utiliza para otros motivos, ¿no? Como la úlcera duodenal o el tratamiento sintomático de la gastritis, pero en este caso el sucralfato por vía tópica también se utiliza como barrera y antibacteriano. Siguiente, por favor. El segundo arma que tenemos y en orden de utilización si es que las barreras físicas no han sido suficientes, tenemos los corticoides de baja potencia. En este caso se nos recomienda utilizar ya sean los de baja potencia, es decir, los del grupo 6 o los de muy baja potencia que serían el grupo 7, ¿no? Más adelante vamos a ver un enfoque del tratamiento de acuerdo a la situación en la que nos encontremos, pero en este caso podemos utilizar el dipropionato de alclometasona y se menciona que en el grupo 7 podemos utilizar la hidrocortisona al 1%. Siguiente, por favor. Bueno, en caso de que tengamos una sobreinfección de la dermatitis, sobre todo por cándida, vamos a utilizar los antifúngicos. En este caso la anistatina, el clotrimazol, el miconazol, el ketoconazol y el cerdaconazol serían los fármacos de lección, ¿no? Siempre y cuando tengamos claro que ha habido una sobreinfección por cándida. Siguiente, por favor. Y bueno, hay ciertos agentes tópicos que debemos evitar como son, por ejemplo, las maicenas, talcos, bicarbonato de sodio en polvo y el ácido bórico por el riesgo a la aspiración. Tópicos con fragancias que podrían ser irritantes y alérgicos, también hay que evitarlos. Y el ácido bórico, el alcanfor, el fenol, la benzocaína y el salicilato hay que evitarlos debido a que pueden tener efectos tóxicos sistémicos porque se pueden llegar a absorber e inclusive pueden llegar a producir metemoglobinemia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, sabiendo cuáles son las armas que tenemos, cuáles son los agentes tópicos que podemos utilizar, vamos a tener un enfoque del tratamiento de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Siguiente, por favor. En caso tengamos una dermatitis del pañal leve a moderada, lo primero y lo único en este caso que podríamos utilizar son las preparaciones de barrera, ¿no? Debemos aplicar cada vez que se cambie el pañal del niño y, bueno, la aplicación debe de ser espesa, ¿no? Debemos formar una barrera espesa y se recomienda encima de esta aplicación de las preparaciones de barrera cubrir con vaselina, ¿no? También para que al tener contacto con el pañal estos preparados no se eliminen, ¿no? En caso de que tengamos una dermatitis del pañal grave, aparte de las preparaciones de barrera que hemos utilizado, se pueden sumar corticosteroides de baja potencia no halogenados. En este caso, el primero y el que deberíamos utilizar es la corticosterona al 1%, ¿no? que se va a aplicar dos veces al día por tres a siete días, como les mencionaba, junto a los ungüentos de barrera, ¿no? Van a ser una terapia doble. En caso tengamos sobreinfección por cándida, debemos primero evidenciarla, ¿no? Clínicamente, más adelante, bueno, ya vimos fotos de cómo son las lesiones que se sobreinfectan por cándida, ¿no? Debemos tener un KOH positivo o un cultivo positivo para demostrar que hay sobreinfección por cándida o que la dermatitis esté presente por tres días o más, ¿no? En este caso, podemos utilizar los antifúngicos que hemos mencionado, la anistatina, sobre todo, y aplicamos dos a tres veces al día hasta resolver el cuadro, ¿no? Hay que evitar mezclar los corticoides tópicos con los antifúngicos, ya que los antifúngicos generalmente vienen en preparación con corticoides de potencia un poquito más elevada que la que debemos utilizar y pueden hacer un, pueden, junto con los corticoides tópicos, incrementar su potencia, ¿no? Y llegar a tener efectos sistémicos. En caso tengamos una sobreinfección bacteriana y esta sea leve y localizada, podemos utilizar tópicos de mupirocina, ¿no? Y vamos a pensar en la terapia antibiótica por vía oral siempre y cuando demostremos que hay infecciones graves, ¿no? como por ejemplo las dermatitis estreptocócicas perianales, ¿no? Y hay que evitar dentro de los antibacterianos la neomicina y la bacitracina ya que estos generalmente vienen con agentes que son alérgenos para la piel y van a, en vez de mejorar, van a empeorar el cuadro de atopía, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya lo habíamos visto pero lo volvemos a ver, son las dermatitis del pañal sobreinfectadas por cándida con placas eritematosas, pústulas, satélites, ¿no? Y en estos casos es donde debemos utilizar los agentes antifúngicos tópicos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Creo que ya vamos a dejar para la próxima semana la parte de urticaria, prurigo y tiñas, ¿ok? y lo conectamos con los temas que nos faltan. ¿No hay preguntas? Muy bien. Muy bien, entonces con eso terminamos por hoy día. La próxima semana hacemos lo que el tema que iba a desarrollar el grupo, ¿qué grupo es? El grupo número dos, ¿no es cierto? Ok. Sí, lo hacemos la próxima semana. Muy bien, chicos, con eso terminamos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Ya. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.